¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, ya lo vi en la película de Spider-Man Mario Maulanes, en la película que salió extraída, bueno, sabían como Spider-Man, como Mario Maulanes, otro Spider-Man, como hacer Spider-Man, de falta que me llegue a Spider-Man, como 1999, de falta de Lego, pero voy a comprar el siguiente de semana de... o febrero, marzo, no lo sé, voy a chequear el de mañana, pero no lo sé, el de Lego de Spider-Man, y entonces el Spider-Man de Maulanes como de un auto, así como me gusta, me gusta muy bien, por vivo se traje con, bueno de minifigura de Spider-Man, pero, pero déjame a ver los comentarios, por favor YouTube, por favor toma like, suque a misura, toque chicos, topequeiro YouTube, topequeiras, bueno YouTube, te veo mañana, bye, digo bye, adiós.